Hacia las 2 y 50 de la madrugada se registró un temblor en Santander y aunque con menos intensidad el sismo se sintió también en Barranca Bermeja. Según boletín del evento sísmico 5,3 fue la magnitud del hecho que tuvo como epicentro la cabecera municipal de San Alberto Cesar a 5,97 kilómetros al sureste del lugar. Por fortuna el hecho no dejó daños materiales lamentables ni víctimas en los lugares donde se sintió el fuerte movimiento de tierra que causó alarma en quienes a esa hora de la madrugada sintieron el movimiento telúrico. Aún no se reportan daños.